Mi nombre es Alejandro Fernández, hace 5 años que trabajo para la empresa Ashira Martin & Martin. Manejo el sistema operativo de la moto barredora mecánica. Mi horario comienza en el turno tarde, a partir de las 14 horas, operando con la máquina en las principales avenidas, hospitales, plazas y bicisendas. La Green Machine es de pequeño tamaño, lo que permite trabajar en espacios reducidos, donde circula mucha gente, a medida que va barriendo, va aspirando y lleva todo su desecho hacia su tolva. La mini barredora es una innovación, tiene un sistema operativo muy eficiente, el cual ayuda y facilita a mantener la ciudad más limpia.